En el video de hoy les voy a mostrar como conseguir increíbles ítems gratis de Roblox y nuevos códigos para canjear Así que ¿qué esperas? Suscríbete y deja tu like y tampoco olvides comentar por aquí abajo en los comentarios ítems gratis Y síganme en todas mis redes sociales como Instagram y TikTok, el link en la descripción Y por supuesto les envío un saludo a todos los miembros del canal Y bueno vamos a empezar por este increíble pelo, o sea miren lo bonito que es, me gusta un montón Es uno de los mejores pelos de esta semana, es que de hecho esta semana no han habido muchos pelos bonitos O sea creo que este es el primer pelo bonito que publicaron Sí que hubieran pelos bonitos pero fueron de chicos, así que bueno, bueno Yo diría que no está nada malo, o sea está muy bien, que muy bonito Esto también depende muchísimo de tu avatar, o sea miren mi avatar como le queda, o sea el pelo como que se mete en el cuerpo O sea algo muy raro, depende de tu avatar, de tu animación, etc O sea siempre pruébate las cosas antes de intentar conseguirlas, porque algunos avatares les quedan mejor que otros Aunque bueno a mí me ha quedado bastante bien, me ha gustado bastante este de aquí TikTok es Fluffy Kawaii de dos tonos con cintas Tiene un precio rato y tiene un stock de 190 copias, de las cuales pues actualmente se vendieron cero Así que pues sí efectivamente nos quedan todas las 190 que vamos a poder conseguir dentro de esta experiencia de aquí Recoge estrellas por OGC, como se darán cuenta esta experiencia pues es muy pero que muy reciente O sea literalmente tan solo es de hace más o menos una semana que se ha lanzado esta experiencia O sea vamos, que es súper reciente Y de hecho no es tan popular, o sea como que es muy reciente pues tampoco es tan popular Pero lanzó este pelo de aquí Y pues este pelo de aquí se popularizó mucho por lo cual la experiencia también empezó a subir un poco Y básicamente de qué trata el juego Pues el juego trata de conseguir estrellas Tú vas por el mapa recogiendo estrellas O sea el mapa es un lugar muy amplio donde hay muchas estrellas Tienes que ir recogiéndolas Algunas estrellas te darán uno más dos, otras te darán uno más cuatro, etc O sea depende del color de las estrellas te darán más o menos Entonces tienes que ir recogiendo las Y para poder conseguir este pelo necesitarás de recoger 13.500 estrellas, ok? Para poder reclamarlo Entonces qué pasa? Que vas tú cogiendo las estrellas cada estrella, cuánto te va a dar Y una vez de que recojas 13.500 estrellas que son las que necesitas Vas a ir y vas a intercambiarlo por este pelo dentro de la experience Así que bueno es así de sencillo También pues tenemos códigos que nos pueden ayudar Como por ejemplo si canjeamos el código de New Game Este código de aquí, ok? Vamos a poder obtener 2.500 me gusta O sea, bueno aquí no, aquí dice de que el nuevo código es a partir de 2.500 me gusta Pero si canjean este código pues también les obtendrán estrellas gratis Así que bueno, ustedes intentenlo Canjean este código, así tengan estas estrellas Y obtengan las que les quedan para poder conseguir este increíble pelo de aquí Porque creanme amigos de que pelos como estos no se ven muy a menudo Y menos en experiencias pues tan poco conocidas Por eso es que este pelo no se ha vendido aún Porque este pelo es muy reciente Y encima pues la experiencia no es muy popular Y por eso es que nadie sabe de su existencia Pero tú como que me sigues a mí sí que lo sabes Así que entra ya y consiguelo Y ahora seguimos pues con un pelo de chico Que no sé por qué últimamente esta semana Pues vamos, que hay un montón de pelos increíbles para chicos Las pobres chicas nos hemos quedado sin Pero bueno, este pelo me gusta bastante O sea, está muy pelo que muy guay Miren lo guay que se ve O sea, parece el típico pelo de Goku cuando se transforma Está ni tan mal, me gusta bastante este de aquí Pero el pelo de anime tiene un precio de la típica Tiene un stock de 100 copias De las cuales se vendieron 35 Y de las cuales nos quedan 65 Que vamos a poder conseguir dentro de golpe para OGC ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues básicamente lo que tenemos que hacer Es conseguir un millón de puntos Para poder reclamar a este pelo en esta experiencia ¿Cómo se consiguen los puntos? Pues bueno, supongo que algún... Bueno, en algún lugar de aquí lo explicará Bueno, por lo que digo aquí Hice gira a los jugadores para ganar giros Supongo que los giros son los puntos Así que lo que tienes que hacer básicamente es pelar con jugadores Y girarlos, básicamente Es algo como... ¿Saben el típico slav? Que te... Que ibas dando como golpes y conseguías puntos En otra experiencia que era también muy popular Y en su momento pues es literalmente lo mismo Solo que en este momento pues es como que giras a las personas O sea, les das una boquitada y los giras Es algo muy raro Pero bueno, así se consiguen los puntos, ¿ok? Un millón parece ser muchísimos puntos Pero dame, amigos, de que es más fácil de lo que parece Así que intentadlo Y ahora seguimos con el vestidito más mono que he visto en Rolosa O sea, miren lo increíble que es este vestido Y más si tienes un avatar 3D En mi caso pues mi avatar no es 3D O sea, es el típico avatar de Roblox El típico de toda la vida Pero mi avatar es 3D en Roblox Que eso sí que les quedaría genial este vestidito de aquí O sea, me encanta Miren lo bonito que queda Traje de mangas largas beige y polka dot Sinceramente queda mejor puesto que enseñado así Roblox tiene un puesto de un stock de 25.000 copias De las cuales se vendieron 11.531 Y nos quedan 13.469 copias Que vamos a poder conseguir de Walmart Discovered Y básicamente se consigue dentro de Walmart Discovered Pero es que esta experiencia es súper súper popular Como ustedes están viendo Y encima siempre lanzan increíbles ítems gratis O sea, pelos de increíbles, ítems de increíbles Siempre, siempre suelen tener muchísimas copias De las cuales así pues todo el mundo lo puede conseguir, ¿ok? ¿Y cómo se consigue este traje de aquí? Pues tendremos que recolectar 25 objetos Mientras jugamos al minijuego Glide and Seek Básicamente la experiencia de Walmart Discovered Como ustedes saben Pues tiene una gran amplia Bueno, tienen como muchísimos minijuegos Dentro de la misma experiencia Y en los cuales pues podemos obtener ítems Entonces si entras tú al minijuego de Glide and Seek Y en este minijuego recoges 25 objetos Mientras juegas Vas a poder conseguir la insignia y te dará este vestido gratis Con cero robux Así que bueno, que te lo recomiendo un montón Recolectar, o sea, recolectar 25 objetos No es tan difícil Así que bueno, supongo que lo podrás hacer perfectamente Así que bueno, siempre te espero de que lo puedas conseguir Lo más antes posible Antes de que les acaben las copias Se me quedaron 11.000 Nos quedan 13.000 Así que más o menos nos quedan la mitad Pero nos tenemos que dar prisa Porque se van a acabar muy rápido Y finalmente si alguna vez soñaste en tener una mascota en Roblox Pues te digo de que por fin vas a tener una mascota increíble Y es este pony de aquí O sea, es súper súper mono O sea, miren, miren lo bonito que es O sea, miren lo mono que es Me encanta de verdad Así con su melenita Así con su, bueno, cuarenito O sea, me gusta un montón Está súper súper mono Es este bebé unicornio azul blanco Como ustedes saben No es un unicornio grande Porque eso no sería más grande que un avatar O sea, obviamente es un bebé de unicornio Así que lo tienes que cuidar muy bien Por mí, ¿ok? Tiene un precio de 4.000 copias Es gratuito Y le quedan 1.035 copias Así que bueno Bueno, no Se vendieron 1.035 Pero le quedan 3.000 copias Que vamos a poder conseguir dentro de Wild Horse Island ¿Y qué es lo que tenemos que hacer dentro de esta experiencia Para poder conseguir este bebé unicornio de aquí? Pues bueno, es súper sencillo Lo que tendremos que hacer es encontrar el UGSE Que aparecerá de manera aleatoria en el mapa de Unicorn Island O sea, el UGSE aparece de manera aleatoria O sea, nadie sabe dónde está Entonces tú tienes que ir a buscarlo No todos tienen el unicornio en el mismo lugar O sea, no se vale decir Vamos a buscar en YouTube donde se encuentra el unicornio Pues no Porque está de forma aleatoria Cualquier persona entra Tú puedes tenerlo al lado de... Al lado de las montañas Y otra persona lo puede tener al lado de la casa O sea, es depende, ¿ok? Cada persona lo tiene en lugares diferentes Como ven, la experiencia pues es muy grande O sea, yo a mi modo de que la experiencia es gigantísima Hay un montonazo de montañas Hay un montonazo de lugares Así que bueno Te costará un montón encontrarlo Pero yo te lo recomiendo bastante Y encima pues tiene bastantes copias Y bueno, se vendieron mil O sea, bueno De hecho este ítem se lanzó hace más o menos una hora Y ya se vendieron mil copias Así que como se estarán pensando Pues es bastante sencillo Así que date prisa Y ve a conseguirlo ya Si puedes, obviamente Y ahora vamos a por los códigos Empezaremos por el código de Bela para OGS Como ustedes saben Cada 24 horas Se lanzan nuevos códigos Que si canjeamos conseguimos puntos Y con los puntos conseguimos ítems Los ítems pues se consiguen Dentro de la mismísima experiencia Los puntos se consiguen Básicamente canjeando O códigos O jugando a la experiencia Tienes que bailar Durante 20 minutos Para poder conseguir puntos Y aparte pues también tenemos los códigos Que como les he dicho antes Se lanzan cada 24 horas El día de hoy pues tenemos El código de Fresh Sweet Que si lo canjeamos conseguiremos 30 mil puntos Como ustedes saben Cada día hay diferentes códigos Cada día puedes obtener Diferentes cantidades de puntos Por ejemplo Un día puedes obtener 18 mil Al día siguiente obtener 40 mil Al día siguiente obtener 30 mil O sea depende del día Puedes conseguir más o menos Recuerden que los códigos pues Se expiran dentro de 24 horas Así que si no lo canjeas En este periodo de tiempo Pues después no podrás canjearlo Así que asegúrate de canjearlo Antes de que pasen 24 horas Yo diría de que está súper súper bien Esta experiencia encima Aunque parezca que tan solo Hay ítems de chicos Hay de chicas Pues también hay ítems de chicos O sea está todo barrejado Y encima son ítems súper fáciles de conseguir Tan solo con puntos Y bueno supongo que seguir el video Y espero que os haya gustado Un montón de amigos Si les ha gustado No olviden dejarme ya su like Y obviamente Escríbanse al canal Así que bueno Nos vemos Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau